¡Gracias! 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 Soy de ese tiempo y la eternidad. A él la gloria y el poder, por los siglos de los siglos, por los siglos de los siglos, por los siglos, por los siglos de los siglos. ¡Gracias! 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 Por sus santas diarias, ¡Gracias! 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 Amén. 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 Alegrense por fin los coros de los ángeles. Alegrense las jerarquías del cielo. Y por la victoria del Rey tan poderoso que las trompetas anuncien la salvación. goce también la tierra inundada de tanta claridad y que radiante con el fútbol del Rey Eterno sienta libre de la tiniebla que cubría el orden alegre también nuestra mano en la iglesia vestida de luz tan brillante resuene este recinto una aflamación desde el pueblo por eso queridos hermanos que asisten a la admirable claridad de esta luz santa invoquen conmigo la misericordia de Dios omnipotente para que aquel que el Señor es tu mío le agradezco al número de los ministros entreten mi alabanza a este sirio impundiendo el escandor de su luz el Señor esté con ustedes levantemos el corazón le damos gracias al Señor nuestro Dios en verdad es justo y necesario aclamar con nuestras voces y con todo el afecto del corazón a Dios invisible el Padre todopoderoso y a su hijo único nuestro Señor Jesucristo porque él ha pagado por nosotros al eterno Padre la deuda de Adán y ha borrado con sangre inmaculada la condena del antiguo petado porque estas son las fiestas de Pascua en las que se inmola el verdadero Cordero y la sangre cruzaron las puertas de los fieles esta es la noche en que sacaste de Egipto a los israelitas a nuestros padres y los hiciste pasar a pie sin mojarse el mar rojo esta es la noche en que la columna de fuego esclareció las tinieblas del pecado esta es la noche que a todos los que creen de Cristo por toda la tierra nos arranca de los vicios del mundo de la oscuridad del pecado lo restituye a la gracia que nos agrega a los santos esta es la noche en que rota las cadenas de la muerte Cristo asciende victorioso del abismo de que nos serviría haber nacido si no hubiéramos sido rescatados que asombroso beneficio de tu amor por nosotros que incomparable ternura y caridad para rescatar al esclavo entregaste al hijo necesario fue el pecado de Adán que ha sido aburrado por la muerte de Cristo feliz la culpa que mereció tal redentor que noche tan dichosa solo en ella conoció el momento que Cristo gritó de la vida esta es la noche de la que estaba escrito será la noche clara como el día la noche iluminada por mi gozo y así esta noche santa ahuyenta los pecados lava las culpas devuelve la inocencia a los caídos la alegría a los tristes expulsa el odio trae la concordia doblega a los poderosos en esta noche de gracia acepta padre santo el servicio despertino de alabanza que la santa iglesia te ofrece en la solemne ofrenda de este sirio obra de las abejas según ya que lo que anuncia esta columna de fuego que arde en llama viva para la gloria de Dios y aunque distribuye su luz no vengo al repartirla porque se alimenta de cera fecunda que elaboró la abeja fecunda para hacer esta lámpara preciosa que noche tan dichosa en que se une el cielo con la tierra lo humano con lo divino pero vamos Señor que este sirio consagrado a tu nombre para destruir la oscuridad de esta noche arda sin apagarse y aceptado como perfume se asocia a la lumbrea del cielo que el lucero matinal lo encuentre ardiendo ese lucero que no conoce ocaso Jesucristo tu hijo que volviendo del abismo brilla sereno para el linaje humano y reina por los siglos de los siglos queridos hermanos habían iniciado solenamente la vigilia pascual escuchemos con recogimiento la palabra de Dios meditemos como en la antigua alianza Dios salvó a su pueblo y en la plenitud de los tiempos envió al mundo a su hijo único para que nos redimiera oremos oremos para que Dios debia a su benditud la obra de la redención realizada por el misterio pascual nos sentamos a escuchar la palabra de Dios del libro del génesis en el principio creo Dios el cielo y la tierra la tierra era soledad y caos y las tinieblas cubrían la paz del abismo el espíritu de Dios se movió sobre la superficie de las aguas dijo Dios que exista la luz y la luz existió vio Dios que la luz era buena y separó la luz de las tinieblas llamó a la luz día y a las tinieblas noche fue la tarde y la mañana del primer día dijo Dios que haya una bóveda entre las aguas que separe unas aguas de otras e hizo Dios una bóveda y separó con ellas las aguas de arriba de las de abajo y así fue llamó Dios a la bóveda cielo fue la tarde y la mañana del segundo día dijo Dios que se junten las aguas debajo del cielo en un solo lugar y que aparezca el suelo seco y así fue llamó Dios tierra al suelo seco y mar a la masa de las aguas y vio Dios que era bueno dijo Dios verde en la tierra con plantas que den semillas y árboles que den fruto y semilla según su especie sobre la tierra y así fue brotó de la tierra hierba verde que producía semilla según su especie y árboles que daban fruto y llevaban semilla según su especie y vio Dios y vio Dios que era bueno fue la tarde y la mañana del tercer día dijo Dios que haya lumbreras en la bóveda del cielo que separen el día de la noche señalen las estaciones los días y los años y luzcan en la bóveda del cielo para iluminar la tierra y así fue hizo Dios las dos grandes lumbreras la lumbrera mayor para regir el día y la menor para regir la noche y también hizo las estrellas Dios puso las lumbreras en la bóveda del cielo para iluminar la tierra para regir el día y la noche y separar la luz de las tinieblas y vio Dios que era bueno fue la tarde y la mañana del cuarto día dijo Dios agítense las aguas con un hervidero de seres vivientes y revoloten sobre la tierra las aves bajo la bóveda del cielo creó Dios los grandes animales marinos y los vivientes que en el agua se deslizan y la pueblan según su especie creó también el mundo de las aves según sus especies vio Dios que era bueno y los bendijo diciendo sean fecundos y multiplíquense llenen las aguas del mar que las aves se multipliquen en la tierra fue la tarde y la mañana del quinto día dijo Dios produzca la tierra vivientes según sus especies animales domésticos reptiles y fieras según sus especies y así fue hizo Dios las fieras los animales domésticos y los reptiles cada uno según su especie y vio Dios que era bueno dijo Dios hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza que domine a los peces del mar a las aves del cielo a los animales domésticos y a todo animal que se arrastra sobre la tierra y creo Dios al hombre a su imagen y a imagen suya lo creo hombre y mujer los creo y los bendijo y les dijo sean fecundos y multiplíquense llenen la tierra y sometanla dominen a los peces del mar a las aves del cielo y a todo ser viviente que se mueve sobre la tierra y dijo Dios he aquí que les entrego todas las plantas de semilla que hay sobre la faz de la tierra y todos los árboles que producen frutos y semillas para que les sirvan de alimento y a todas las fieras de la tierra a todas las aves del cielo a todos los reptiles de la tierra a todos los seres que respiran también les doy por alimento las verdes plantas y así fue vio Dios todo lo que había hecho y lo encontró muy bueno fue la tarde y la mañana del sexto día así quedaron concluidos el cielo y la tierra con todos sus ornamentos y terminada su obra descansó Dios el séptimo día de todo cuanto había hecho palabra de Dios y alabamos Señor bendice al Señor alma mía bendice al Señor alma mía bendice al Señor alma mía Señor y Dios mío inmensa es tu grandeza te vistes de belleza y majestad la luz te envuelve con un manto bendice al Señor alma mía sobre bases inconmovibles asentaste la tierra para siempre con un vestido de mares la cubriste y las aguas en los montes concentraste bendice al Señor bendice al Señor alma mía en los valles haces brotar las fuentes que van corriendo entre montañas junto al arroyo vienen a vivir las aves que cantan entre las ramas bendice al Señor alma mía desde tu cielo rasgas los montes y sacias la tierra del fruto de tus manos haces brotar hierba para los ganados y pasto para lo que sirven al hombre bendice al Señor alma mía que numerosas son tus obras Señor y todas las hiciste con maestría la tierra está llena de tus criaturas bendice al Señor alma mía bendice al Señor alma mía oremos Dios todopoderoso y eterno que en todas las obras de tu amor te muestras admirable concede a quienes han redimido comprender que el sacrificio de Cristo en esta Pascua en la plenitud de los tiempos es una obra más maravillosa todavía que la misma creación del mundo porque tu Cristo es nuestro Señor lectura del libro del Génesis en aquel tiempo Dios le puso una prueba a Abraham y le dijo Abraham Abraham él respondió aquí estoy y Dios le dijo toma tu hijo único Isaac a quien tanto amas vete a la región de Moria y ofrécelo en sacrificio en el monte que yo te indicaré Abraham madrugó aparejó su burro tomó consigo a dos de sus criados y a su hijo Isaac cortó la leña para el sacrificio y se encaminó al lugar que Dios le había dicho al tercer día divisó a lo lejos el lugar les dijo entonces a sus criados quédense aquí con el burro yo iré con el muchacho hasta allá para adorar a Dios y después regresaremos Abraham tomó la leña para el sacrificio se la cargó a su hijo Isaac y tomó su mano el fuego y el cuchillo los dos caminaban juntos Isaac dijo a su padre Abraham padre él respondió ¿qué quieres hijo? el muchacho contestó ya tenemos fuego y leña pero ¿dónde está el cordero que va para sacrificarlo? Abraham le contestó Dios nos dará el cordero para el sacrificio hijo mío y siguieron caminando juntos cuando llegaron al sitio que Dios les había señalado Abraham levantó un altar y acomodó la leña luego a su hijo Isaac lo puso sobre el altar encima de la leña y tomó el cuchillo para degollarlo pero el ángel del señor lo llamó desde el cielo y le dijo Abraham Abraham él contestó aquí estoy el ángel le dijo no descartes la mano contra tu hijo ni le hagas daño ya veo que temes a Dios porque no le has negado tu único hijo Abraham levantó levantó los ojos y vio un carnero enredado por los cuernos en la maleza atrapó el carnero y lo ofreció en sacrificio en lugar de su hijo Abraham puso por nombre a aquel sitio el señor provee por lo que aún el día de hoy se dice el monte donde el señor provee el ángel del señor volvió a llamar Abraham desde el cielo y le dijo juro por mí mismo dice el señor que por haber hecho esto y no haberme negado a tu hijo único yo te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y las arenas del mar tus descendientes conquistarán las ciudades enemigas en tu descendencia serán bendecidos todos los pueblos de la tierra porque obedeciste a mis palabras palabra de Dios alabamos señor protégeme Dios mío porque me refugio en ti protégeme Dios mío porque me refugio en ti el señor es la parte que me ha tocado en herencia mi vida está en sus manos tengo siempre presente al señor y con él a mi lado jamás tropezaré protégeme Dios mío porque me refugio en ti por eso se me alegra el corazón y el alma y mi cuerpo vivirá tranquilo porque tú no me abandonarás a la muerte ni dejarás que sufra yo la corrupción protégeme Dios mío porque me refugio en ti enséñame el camino de la vida sáciame de gozo en tu presencia y de alegría perpetua junto a ti protégeme Dios mío porque me refugio en ti oremos Dios nuestro excelso Padre de los creyentes que promes de la gracia de la adopción por el misterio pascual sigues cumpliendo la promesa hecha a Abraham de multiplicar su descendencia por toda la tierra Dios el Padre de todas las naciones conceda a tu pueblo responder dignamente a la gracia de tu llamada porque es Cristo nuestro Señor Amén 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 a expensas del faraón, de sus carros y jinetes, los egipcios sabrán que yo soy el Señor, el ángel del Señor que iba al frente de las huestes de Israel, se colocó tras ellas y la columna de nubes que iba adelante también se desplazó y se puso a sus espaldas. Entre el campamento de los israelitas y el campamento de los egipcios, la nube era tiniebla para unos y claridad para otros y así los ejércitos no trabaron contacto durante toda la noche. Moisés extendió la mano sobre el mar y el Señor hizo soplar durante toda la noche un fuerte viento del este que secó el mar y dividió las aguas. Los israelitas entraron en el mar y no se mojaban, mientras las aguas formaban una muralla a su derecha y a su izquierda. Los egipcios se lanzaron en su persecución y toda la caballería del faraón, sus carros y jinetes, entraron tras ellos en el mar hacia el amanecer. El Señor miró desde la columna de fuego y humo al ejército de los egipcios y sembró en ellos el pánico. Trabó las ruedas de sus carros, de suerte que no avanzaban, sino pesadamente. Dijeron entonces los egipcios, Huyamos de Israel porque el Señor lucha en su favor contra Egipto. Entonces el Señor le dijo a Moisés, Extiende tu mano sobre el mar para que vuelvan las aguas sobre los egipcios, sus carros y sus jinetes. Y extendió Moisés su mano sobre el mar, y al amanecer las aguas volvieron a su sitio. De suerte que al huir, los egipcios se encontraron con ellos y el Señor los derribó en medio del mar. Volvieron las aguas y cubrieron los carros a los jinetes y a todo el ejército del faraón que se había metido en el mar para perseguir a Israel. Ni uno solo se salvó, pero los hijos de Israel caminaban por lo seco en medio del mar. Las aguas les hacían muralla a derecha e izquierda. Aquel día salvó el Señor a Israel de las manos de Egipto. Israel vio a los egipcios muertos en la orilla del mar. Israel vio la mano fuerte del Señor sobre los egipcios, y el pueblo temió al Señor y creyó en el Señor y en Moisés, su siervo. Entonces Moisés y los hijos de Israel cantaron este cántico al Señor. Alabemos al Señor por su victoria. Alabemos al Señor por su victoria. Cantemos al Señor sublime en su victoria. Caballos y jinetes arrojó en el mar. Mi fortaleza y mi canto es el Señor. Él es mi salvación, Él es mi Dios. Yo lo alabaré. Es el Dios de mis padres. Yo le cantaré. El Señor es un guerrero, su nombre es el Señor. Precipitó en el mar los carros del faraón y a sus guerreros ahogó en el mar rojo a sus mejores capitanes. ¡Alabemos al Señor por su victoria! El mar cayó sobre ellos, en las tinieblas aguas como plomo se hundieron. Extendiste tu diestra, Señor, y se los tragó la tierra. ¡Alabemos al Señor por su victoria! Tú llevas a tu pueblo para plantarlo en el monte que le diste en herencia. En el lugar que convertiste en tu morada, en el santuario que construyeron tus manos. Tú, Señor, reinarás para siempre. ¡Alabemos al Señor por su victoria! ¡Alabemos al Señor por su victoria! ¡Al bebé! ¡Alabemos al Señor por su victoria! que reina en el cielo y en la tierra paz a los hombres que amaré. Señor, te alabamos, Señor, te bendecimos, todos te adoramos, gracias por tu gloria. Gloria al Señor que reina en el cielo y en la tierra paz a los hombres que amaré. Tú eres el cordero que quitas del pecado, ten piedad de nosotros y escucha nuestra oración. Gloria al Señor que reina en el cielo y en la tierra paz a los hombres que amaré. Tú solo eres santo, tú solo el Altísimo, con el Espíritu Santo en la gloria de Dios Padre. Gloria al Señor que reina en el cielo y en la tierra paz a los hombres que amaré. Amén. Oremos, Dios nuestro, que haces en el Padre César, a viva en tu iglesia el Espíritu de la evolución y en la gloria de Dios, en el cuerpo y alma, nos entreguemos fielmente a tu servicio. Por nuestro Señor, que tu visita a tu Hijo, que yo reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y en el Dios por los siglos de los siglos. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, ¿no saben ustedes que todos los que hemos sido incorporados a Cristo Jesús por medio del bautismo, hemos sido incorporados a Él en su muerte? En efecto, por el bautismo fuimos sepultados con Él en su muerte. ¿Para qué? Así como Cristo resucitó de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros llevemos una vida nueva. Porque si hemos estado íntimamente unidos a Él por una muerte semejante a la suya, también no estaremos en su resurrección. Sabemos que nuestro hombre viejo fue crucificado con Cristo para que el cuerpo del pecado quedara destruido, a fin de que ya no sirvamos más al pecado, pues el que ha muerto queda libre del pecado. Por tanto, si hemos muerto con Cristo, estamos seguros de que también viviremos con Él, pues sabemos que Cristo, una vez resucitado de entre los muertos, ya no morirá nunca. La muerte ya no tiene dominio sobre Él, porque al morir, murió al pecado de una vez para siempre, y al resucitar, vive ahora para Dios. Lo mismo ustedes, considerense muertos al pecado y vivos para Dios en Cristo Jesús. Señor nuestro, Palabra de Dios. Palabra de Dios. Aleluya, 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 aleluya. Te damos gracias, Señor, porque eres bueno, porque tu misericordia es eterna. Diga la casa de Israel, su misericordia es eterna. Todos, aleluya, aleluya. La diestra del Señor es poderosa, la diestra del Señor es nuestro orgullo. No moriré, continuaré viviendo, para contar lo que el Señor ha hecho. Todos, aleluya, aleluya. La piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular. Esto es obra de la mano del Señor. Es un milagro patente. Todos, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a Cristo. Transcurrido el sábado, al amanecer del primer día de la semana, María Magdalena y la otra María fueron a ver el sepulcro. De pronto se produjo un gran temblor porque el ángel del Señor bajó del cielo y acercándose al sepulcro hizo rodar la piedra que lo tapaba y se sentó encima de ella. Su rostro brillaba como el del ámpago y sus vestiduras eran blancas como la nieve. Los guardias atemorizados ante él se pusieron a temblar y se quedaron como muertos. El ángel se dirigió a las mujeres y les dijo, No teman. Fíjense que buscan a Jesús el Crucificado. No está aquí. Ha rehusado como había dicho. Vengan a ver el lugar donde lo habían puesto. Y ahora vayan deprisa a decir a sus discípulos, Ha rehusado entre los muertos e irá delante de ustedes a Galilea. Allí lo verán. Eso es todo. Ellas se alejaron a toda prisa del sepulcro y llenas de temor y de gran alegría corrieron a dar la noticia a los discípulos pero de repente Jesús les salió al encuentro y las saludó. Ellas se le acercaron, le abrazaron los pies y lo adoraron. Entonces les dijo, Jesús, No tengan miedo. Vayan a decir a mis hermanos que se irijan a Galilea. Allá me verán. Palabra del Señor. Palabra de Dios. 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 Estamos esperando la Pascua del Señor que celebramos que iniciamos con la visión del fuego nuevo. En el fuego nuevo se invita el don del Espíritu Santo que todos recibimos en nuestro bautismo. Por eso de siempre el signo del fuego nuevo ha estado presente desde los primeros siglos y las primeras oraciones de la Pascua. Incluso las comunidades primeras por ahí entre bueno, ya se hace mención de ese rito ya del siglo II. Después como que hay un silencio de algún tiempo que vuelve a aparecer otra vez en el siglo VII, siglo VIII, donde la gente toda en sus casas apaga todas sus lumbres. Todas las, no queda una sola brasa. De tal manera que ahí donde va a celebrarse la fiesta de la Pascua, cuando se bendice el fuego nuevo, al terminar la celebración, cada familia se lleva una brasa de su fuego nuevo. Para descender otra vez el fuego de su casa que habían amasado. Pero ahora, con el fuego nuevo que decida la Pascua del Señor. que llevamos por eso, la celebración era en las calles, nuevamente la celebración del fuego nuevo, porque se necesitaba de mucho fuego, muchos brazos, toda la gente llevaba. Toda la gente llevaba su fuego, porque se decía que no podía en su braza prender fuego si no era del fuego salvado, si no era del fuego nuevo que se había conservado la noche de la Pascua. Todo esto para significar toda esa fuerza nueva de los santos que nos daban. Claro, por eso se le dice, dice Tomás, y diremos el fuego nuevo para el siglo Pascua, para hacer la procesión desde donde se le dice el fuego nuevo hasta frente del altar y hacer la celebración. Se hace una como procesión. Los cristianos, nosotros, tenemos muy en nosotros el signo de las presiones, de las peregrinaciones, de nuestro caminar, caminar hacia la casa del Padre Dios, caminar hacia Dios. Esa procesión que hacemos desde el fuego nuevo hasta el altar de Dios significa el caminar del pueblo judío que hizo para fue liberado de los egipcios hasta la tierra prometida. esa peregrinación de cuarenta años se presenta de esa manera, significando cómo la salvación de Dios siempre está sido anunciada desde siempre para su pueblo y que aún nosotros ahora vivimos en esta noche santa. Es la noche de la Pascua. Es una fiesta única. Pascua significa paso, paso de una situación a otra. En este caso, significa el paso de Dios de la muerte a la vida. El paso de Cristo al Señor muerto en el sepulcro, pasar de ese estado de muerte al estado de vida. Pascua, donde pasas. Y esa Pascua es la que se nos invita a vivir a cada uno de nosotros porque es el paso, diríamos, del pecado a la gloria, del pecado a la gracia. Y nosotros vamos a ir viviendo en esta vida ese paso constantemente para reencarnarlo, para hacerlo nuestro, hacerlo vida. La verdad que no podemos quedarnos solamente admirando y vemos las oraciones del misterio santo de Dios, sino vivirlo, realizarlo. Por eso hay que estar pasando diariamente, constantemente en ese encuentro que tenemos con el hombre, el hombre hambriento a darle de comer pasar con ese hombre enfermo a buscar la curación para él. Aquel hombre, pasar de ese hombre encarcelado a la libertad. El paso que tenemos que estar dando constantemente en nuestros hermanos que nos piden la ayuda de una situación de miseria a otra situación de justicia y de amor. Es como tenemos que saber vivir este paso de Dios, del pecado a la muerte, de la muerte a la gloria, de la muerte a la resurrección y lo hace por nosotros. ¿Cómo se entrega a sí mismo hasta la cruz? No una muerte cualquiera, no, 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 sino la muerte en la cruz y todo lo hace por nosotros por ese gesto enorme de amor que siempre ha hecho saber para Dios con nosotros al amarnos de esa manera. Por eso amándonos tanto al Señor que ni siquiera nos negó a su Hijo, ni siquiera nos negó a Cristo el Señor nuestro Redentor, sino que nos lo entrega todo a Él completo, todo, hasta la muerte, la cruz, la muerte más ignominiosa, más humillante, más vergonzosa. Dios nos entrega a su Hijo y así es como fuimos de hoy. Por eso estamos en el Santo celebramos ese momento glorioso en el que solamente la noche conoció el momento maravilloso sublime cuando Cristo es el Señor sale de su culto victorioso, sale con su gloria, sale con su triunfo, sale con su victoria y es lo que celebramos en el Santo Dios venció al demonio, Dios ha vencido al pecado, por eso nos fijamos a Él, nos acercamos a Él, sobre todo en estos tiempos de tanta, tanto dolor que hay en nuestro mundo, la enfermedad va dejando mucho dolor en todas las partes del mundo, nuestra humanidad está llena de sufrimientos, de lágrimas, de difuntos, bien, pues eso es tiempo precisamente de implorar su misericordia infinita para con todos nosotros que nos libre el azote de esa enfermedad, el azote de todos esos sufrimientos que les dé la fuerza a los que nos cuidan, a los que nos protegen, todos esos enfermeros, esos doctores, esos médicos, trabajadores de la salud que están ahí, ahí a tiempo completo, siempre vigilando, siempre cuidando para cuidarnos a nosotros. y dámosle al Señor, o sea, vamos a encomendarnos al Señor, ponernos en sus manos para pedirle que cuide a esos hermanos nuestros de tanto trabajo y tanto lucha por nosotros y que le encargamos todos los enfermos, aquellos que se han contagiado ya con eso, se los ponemos en sus manos para que el Señor los libre y los proteja y que a nosotros todavía no ha llegado todo ese momento, que el Señor nos dé la fuerza para seguir esas normas, esas normas que nos está pidiendo la autoridad de la salud para cuidarnos y protegernos, protegernos, veamos a nosotros, protegernos a toda la gente, a todos los demás, por eso no debemos de descuidar siempre esas, el observar esas normas de salud que nos están pidiendo, que son enviadas a nosotros, que no son cosas extraordinarias, raras, no, no, son por nosotros, con nuestro bien, con el bien de nuestra familia, de nuestros hijos, de nuestros pueblos, de nuestras comunidades, hay que poner esa necesidad tremenda en las manos del Señor, en esa noche santa de la resurrección del Señor que se ha levantado victorioso, se ha levantado para la victoria, con el triunfo, con la gloria, que ahora se ha levantado triunfante contra el pecado, pues que nos ayude también, Señor, en tomar en cuenta todo ese mal, todo ese sufrimiento que estamos viviendo todo nuestro mundo, porque en todas partes del mundo ha llegado ese mal, queremos ponernos en sus manos para que el Señor nos proteja y nos salve, nos cuide de todo eso que está pasando en nuestro mundo, lo necesitamos, hay que le darse al Señor, le darse al Padre Dios, necesitamos de su ayuda, de su protección, que Él sea nuestro escudo en esos momentos tan difíciles para el género humano, esta gente, esta humanidad, salida de sus manos, implora su misericordia, ya que salimos de sus manos, somos su creación sagrada, creación divina, queremos ponernos en sus manos siempre para que Él nos protege y nos ayude a salir de este problema grande que está viviendo toda la humanidad, y que todos unos más otros menos vamos viviendo siempre este ataque del mal conmigo de la enfermedad, podernos en sus manos, el Señor puede ayudar a nosotros, nosotros confiamos en Él realmente con fe verdadera, le pedimos al Señor con el deber, el Señor lo va a hacer, Él nos va a ayudar, Él va a ser siempre nuestro protector, cuando iramos pedírselo, vamos a gritarle al Señor, Él es nuestro glorioso triunfador contra el pecado, contra el mal, porque no acerbe contra la enfermedad, en el nombre del Padre y del Hijo, Cristo Santo, Amén. Podemos, que se digne bendecir esta agua con la cual seremos rociados en memoria de nuestro bautismo que nos renueve interiormente para que permanezcamos fieles al Espíritu que hemos recibido. Señor Dios, nuestro, mira como nada a este pueblo tuyo que ve la ignoración en esta noche santísima, recordando la obra admirable de nuestra creación y la obra más admirable todavía de nuestra redención, dígnate bendecir esta agua que tú creaste para dar fertilidad a la tierra y frescura y limpieza de estos cuerpos. Tú además convertiste el agua en un instrumento de tu misericordia. por ella liberaste a tu pueblo de la esclavitud que en el desierto saciaste su sed con la imagen del agua viva. Los profetas anunciaron la nueva alianza que deseaban establecer con los hombres. Por ella finalmente santificada por Cristo en el cordal renovaste mediante el bautismo que nos da la vida nueva nuestra naturaleza corrompida por el pecado. Que esta agua nos recuerde Señor nuestro bautismo nos haga participar en la alegría de nuestros hermanos que se bautizaran en esta Pascua porque tu Cristo es nuestro Señor. Amén. Por medio del bautismo hemos sido hechos partícipes del misterio pascual de Cristo. Es decir por medio del bautismo hemos sido sepultados con él en su muerte para recitar con él a una vida nueva. Por eso culminado nuestro camino parismal es muy conveniente que renovemos las promesas de nuestro bautismo en las cuales un día renunciamos a Satanás y a sus obras y nos comprometimos a servir a Dios en la Santa Iglesia Católica. Por consiguiente yo les pregunto ¿Renuncian ustedes a Satanás? Sí, renuncian. ¿Renuncian a todas sus obras? Sí, renuncian. ¿Renuncian a todas sus seducciones? Sí, renuncian. ¿Creen ustedes en Dios Padre Todopoderoso de los cielos de la tierra? Sí, creo. ¿Creen en Jesucristo su único Hijo Señor nuestro en la Sola de la Virgen María padeció y murió por nosotros? ¿Renuncian y se asentan a la derecha del Padre? Sí, creo. ¿Creen en el Espíritu Santo de la Santa Iglesia Católica la reunión de los santos perdón de los pecados de la resurrección de los muertos y en la vida eterna? Sí, creo. ¿Que Dios Todopoderoso Padre de nuestro Señor Jesucristo que nos liberó del pecado y nos ha hecho renacer con el agua y el Espíritu Santo conserve con su gracia uniros Jesucristo nuestro Salvador hasta la vida eterna Amén y brotar del agua agua del lado derecho del templo Aleluya y que todos aquellos que recibían el agua surgía una vida nueva y cantaban con gozo Aleluya 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!